Hoy en el Día de los Muertos, los tumbesinos acuden a los diversos cementerios camposantos que hay en esta región fronteriza, siendo el más concurrido el cementerio El Tarno, en donde desde hace 173 años se dio la primera sepultura. Hoy ya, a punto de colapsar, los de la beneficencia evalúan trasladar un nuevo cementerio. Como parte del proyecto de solución definitiva de la Quebrada de León, que busca proteger a 45.000 familias de la provincia de Trujillo, en la región a libertad de lluvias intensas, se realizaron cuatro rescates arqueológicos en la zona colindante del Cerro Campana y Cerro Cabra. Estas labores fueron fiscalizadas por la Dirección de Concentrada de Cultura de la Libertad, quien indicó que es importante conservar y preservar el patrimonio para luego ser difundida a la población y así conozca lo que hicieron las antiguas sociedades que habitaron esta parte del norte del país para protegerse de los antiguos fenómenos El Niño. En la región Arequipa, 70 distritos fueron declarados en estado de emergencia por peligro inminente ante déficit hídrico por probable presencia del fenómeno El Niño. La medida es por 60 días, tiempo durante el cual las autoridades del gobierno regional y gobiernos locales deberán coordinar acciones con otras instituciones para prevenir efectos contrarios por este fenómeno natural. Como es tradición, ayer 1 de noviembre, cientos de familias visitaron a sus difuntos en el Cementerio General San Miguel Arcángel de la ciudad de Iquitos. Fecha importante por el Día de los Santos, los comerciantes aprovecharon en vender variedades de adornos florales al público asistente. En el interior del Campo Santo se realizó una ceremonia especial por todos los difuntos con el acompañamiento de la tradicional misa y bendición de ramos de flores por parte de la parroquia San Pedro del Pescador. Actualmente el Cementerio San Miguel Arcángel es el campo santo más grande de la ciudad de Iquitos.